A ver, círculos flotantes en albercas hormecidas, ok. ¿Por qué no veo ningún círculo flotante en albercas hormecidas? Estoy en albercas hormecidas. ¿Alguien me puede explicar dónde están los círculos flotantes? Hay un árbol aquí afuera. En el árbol yo le dije que... Muerto. ¡Caramba! Ven acá, crook. ¿Qué? ¿Qué? Yo sé por qué me pisaron. ¡Adiós! Estoy muerto. Estoy muerto. ¡Vámonos! 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 Veo a uno. Veo a uno. Piensa que no lo veo, pero ya lo vi. Está debajo del puente. Es un sujeto que vive debajo del puente. Piensa que no lo he visto. ¿Es un campero? ¿Es un campero? ¡Qué asco de campero! ¡Qué asco de campero! ¿Ves? ¿Está peleando contra? Hola, amiguito. ¿Vieron eso, cracks? ¿Vieron eso, chavales? ¿Cómo le edité? Sabiendo que iba a caer encima mío. Rushamos al de ahí arriba. No, no. Aquí hay uno mejor. Rushamos al de aquí. No, voy a... No. Rushamos al de aquí. Ven acá, ratilla Venías a rusharme, ¿no? Sigue rushándome, pues Muerde Buen ardo ¿Qué? ¿Cómo hice eso? Si yo no soy pro player ¿Cómo rayos hice eso? Ese no soy yo Ese no soy yo, ¿vieron eso? Si hasta parecía pro ¡Suscríbete al canal! Este no soy yo, oh oh, ahora si estoy medio frito Ahora si estoy medio frito Tengo miedo que el otro me mate mientras le disparo a este ¿Dónde está el otro? Me da miedo el otro ¿Dónde miércoles está el otro? Muerto, uff, casi me hace caer Queda solo uno Queda solo uno que es el que se escondió hace un rato ¿Dónde está este guacho? Ahí está Oigo, oigo, oigo Está ahí, está ahí, está ahí Lovin' me es lovin' danger Lovin' me es lovin' danger Lovin' me es lovin' danger ¡Vámonos! 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 El día de hoy veremos el momento en que el skin del Rex El Rex cayó a último en el bus de batalla Sin embargo, eso no fue un impedimento para que él cayera en la isla de Apolo Y consiguiera su victoria magistral El Rex cargaba su escopeta de corredera Pero también tenía alguien que estaba cerca Al cual iba a reventarle los sesos Con un disparo De este estilo Que le bajó 100 ¡100! ¿Te bajé 100, crack? No voy a 100 ¡Muérate! ¡Oh! ¡Buenarda! ¡Crack! ¡Buenarda! ¡Buenarda! ¿Pero qué tenemos aquí? ¡Ya! Tengo alguien más acá Pero el que estaba por ahí Si es un jugador real Muerto Vámonos Madre mía Chaval, pero que está pasando Madre mía, Jorge el Pro Se ha despertado, tío A tu casa, chaval A jugar Free Fire Madre mía Pero que está pasando aquí, Dr. García No me reconozco Seis pedazos de Kiss Y no cualquier Kiss, sino Kiss Buenardas Muerte, Kruk Gracias por todo lo que me das Muchísimas gracias, Kruk Buenardo, Buenardo, Buenardo Buenardo Quedan dos, quedan dos Y uno es el que está ahí arriba, ¿no? Gracias, Kruk ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, Azul ¡Aye! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vamos, Victoria Picarda! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡La ganamos! ¡Buenarda! ¡La ganamos, chavales! ¡La jugué como todo un pro player! ¡La jugué como todo un crack! ¡Nueve kills! ¡Nueve kills, tío! Pero para mí esto es artísimo porque yo normalmente rara vez consigo victorias Y cuando las consigo solo hago 4 kills Pero esta canción me dice 9 pedazos de kills, chavales ¡Nueve pedazos de kills! Espero que les guste este video, de ser así, dejen su pedazo de like Si quieren más victorias magistrales en Fortnite y gameplay de diferentes juegos Suscríbanse al canal para más partidas así Nos vemos en un próximo video de Shabellar 2 Un saludo... un próximo video Nos vemos en un próximo video de Shabellar 2 Un saludo a todos y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!